Jan Marco está hecho en el Perú y los peruanos somos creativos. Él vive de su creatividad, vive de su obra, vive de su arte, vive de su esfuerzo. Disco, hecho en el Perú. ¿Cómo es el tema de armar un disco? La gente cree que uno se sienta y diga... ¡La, la, 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 la! ¡Me salió la canción! Para un disco de once tienes que haber escrito... ...una cincuenta. Por lo menos. A veces me dicen, ¿no? Pucha, que te la llevas fácil. Me dicen, pero tú cantas. ¿Cuántos años? Veintiún años. Veintiún años. O sea, son veintiún años. Empezando en un restaurante pidiendo propina. ¡Harto barranco! ¡Harto barranco! ¡Harto barranco! Gente, la frase, no es fácil nada en la vida. No. Por eso, la gente que tiene fibra la hace. Y esos somos los que estamos hechos en el Perú. El éxito. Cinco insights para que no se te suba la fama a la cabeza. Punto número uno. Cuando tú logres meter veinte personas en un local que no sean tus patas, ahí eres sin créetela. Cuando el tique no lo compre tu mamá, tu tique, tu abuelo. Exactamente. Punto dos. Vas a pagar un trajeta de crédito, si es que la tienes, y te piden tu DNI. ¿Cómo? ¿Me vas a pedir a mi DNI? Güey, ¿a mí? No, saca tu DNI, pues, ¿no? Saca tu DNI. Tercer tip muy importante. Cuando vengan a pedirte un autógrafo, te confundan con otro artista, relájate. ¿Qué? Que yo te... No. Yo me encuarta. Deja que la gente te quiera. Y, Humberto, para no tener ese tema de lego, tienes que entender a que la gente te ponga el nombre que ellos quieran ponerte. Quinto y último tip. Cuando, por ejemplo, acércate, ¿no? Acércate. Entonces, le dices a la cámara, ahí nomás. Ahí nomás. Aléjate, ¿no? Dice la Julio Iglesias. Espacio. Ya, preocúpate. Si estás de mal humor y eres famoso, no salgas a la calle. En tu jato, flaco. Exactamente. A toda la gente de S1-92, un fuerte abrazo. No se pierdan, en el mes de octubre, un súper concierto hecho en el Perú. Puros grupos nacionales. Vamos a apoyarnos, vamos a cantarnos, vamos a abrazarnos ese día en octubre, hecho en el Perú. No se lo pierdan, aquí en S1-92. Y abrazos de verdad.